De la marca de Amoraz llegó esta paleta espectacular, mira, acá dicen es mate, tonos mate altamente pigmentados, es de su nueva colección y en cada paleta trae 32 tonos, aquí están totalmente mates, como lo pueden ver, ya la encuentran disponible en la página en un paquete, digo en un display de 12 piezas, viene en un display de 12 piezas aquí están sus tonos, trae su espejo, es una paleta grande, mira esta es su presentación y ya la encuentran en cosméticosalpormayor.com